El cáncer de esófago es una neoplasia maligna de esófago siempre trato de dividir las definiciones según las palabras, pero el cáncer de esófago es eso lo importante, o que nos puede servir para entender el proceso es dividirlo en sus subtipos más frecuentes según su histología dependiendo si se produce a nivel de epitelio es un cáncer escamoso y bueno, el adenocarcinoma que también es epitelio pero son esos dos tipos, escamoso y adenocarcinoma que van a tener su prevalencia, su distribución dependiendo si es un país más desarrollado o de mayores ingresos y los factores de riesgo escamoso, tabaquismo, alcohol, líquidos calientes, dieta y se puede asociar a otros cánceres escamoso de piel, por ejemplo a otras patologías como la atilosis que se asocia mucho a callos y otras cosas como proliferación excesiva de otro epitelio y el adenocarcinoma es la típica del país más desarrollado con reflujo gastroesofágico, obesidad el ácido nos produce esta adaptación con metaplasia, displasia y finalmente carcinoma todo porque el esófago trata de responder al reflujo asimilándose al estómago y en esta conversión de las células así como para entenderlo a la rápida o más o menos entenderlo de forma más amigable al tratar de convertirse las células en células que no son células del estómago, metaplasia después se produce displasia y cáncer en cuanto a la clínica cuando es avanzado podemos tener una disfagia que es lógica va progresando tiene una evolución primero es más difícil que pase un sólido porque el espacio es pequeño pero lo suficiente y luego ya ni siquiera van pasando líquidos y más tarde se puede presentar con un hemorragia una hemorragia digestiva alta con sangrado también se pueden producir fístulas por un tumor que es friable y empieza a comprometer hacia tráquea puede comprometer el laringe recurrente etcétera va a ir dependiendo del compromiso anatómico perineoplasia ya si empieza a comprometer hacia la tráquea delante puede incluso producirnos tos que va a ser bastante más compromiso localmente avanzado la confirmación va a ser la biopsia que nos va a dar la histología nos va a decir si es adenocarcinoma o carcinoma escamoso la endoscopía nosotros podemos tomar la muestra y las lesiones como dijimos pueden ser iniciales algo medio ulcerado medio feíto una ulcera que no responde que no se repara nódulos también se pueden presentar de forma inicial y ya avanzado el fondo cualquiera lo va a identificar va a ser una masa que sangra que está obstruyendo que se ve fea pero en ambos casos se va a tomar una muestra de biopsia y esa biopsia como les digo nos va a informar esta histología ya con el diagnóstico hecho nos queda como en buen cáncer hacer la tipificación se utiliza el TAC para buscar las metástasis el TAC-TAP como en la mayoría de los cáncer y la endosonografía que nos permite ver el compromiso linfonodal y de la invasión de la pared es decir la T el TAC nos permite ver el N y la M del TNM entonces nos permite ver si hay metástasis y linfonocomprometido y la endosonografía nos muestra circunferencialmente el compromiso de la pared que va T1 T2 la mayoría de los cánceres de todo digestivo van a SIPO si comprometen mucosa submucosa muscular propia y así el INSITU no alcanza a comprometer en el fondo más allá de la lámina propia la muscular de la mucosa después se empieza a comprometer después tenemos el compromiso de la muscular propia ahí estoy básicamente esquematizando el compromiso de las paredes ya cuando hay adventicias T3 y otros órganos en general es T4 en la mayoría de los cánceres de tubo digestivo y el T4 en la mayoría de los cánceres de tubo digestivo también se divide a veces en A o B dependiendo si es resecable o irresecable el A va a ser resecable y el B irresecable por ejemplo se compromete vasos muy importantes que no se puedan resecar en bloque tratamiento puede ser quirúrgico quimioradioterapia adyuvante se hace la resección de la lesión puede ser endoscópico si es pequeño si mide menos de 2 centímetros es plano ahí se hace una resección una mucosectomía porque es chiquitito y se saca la lesión de la mucosa o ya cuando es más grande y hay que hacer en el fondo bueno pero resecable ¿no cierto? se hace el manejo quirúrgico que el abordaje va a depender de a qué altura está comprometido el esófago porque recordemos que es intratorácico entonces dependiendo se dividen en supra o infracarinales entonces el punto de referencia es la carina donde se divide la tráquea en los bronquios y con esa división anatómica podemos ver el abordaje pero yo siento que eso es como más de especialista incluso puede haber un abordaje transcervical en el tema del esófago cervical el arco aórtico también nos puede servir como referencia anatómica pero como les digo siento que es un super manejo de especialista o sea dividamos lo mejor en esófago cervical y esófago torácico y ahí verán cómo entra y otra cosa importante es la la anastomosis esófago gástrica ya que la que la complicación en caso de que sea esófago cervical comprometido hay más fístula pero es menos grave en cambio si hay una fístula a nivel de de tórax y de mediastino esa fístula es mucho más grave porque no puede dar una mediastinitis y ahí están todos que no duermen porque hacer una una anastomosis esófago gástrica a nivel del tórax ahí se puede si si filtra va a ser a mediastino y ahí hace mediastinitis y eso es es feo hay que acordarse de que es feo si el cáncer ya no es tratable cierto con de forma curativa se hace paliativo se trata de manejar la estenosis y la difagia con prótesis que expandan el el tumor y eso pues espero que le haya servido el video nos vemos en la próxima un saludito un abrazo un beso todo síganme en instagram y recuerden suscribirse al canal en youtube